9 de la mañana con 49 minutos Seguimos con la información chiquillos Seguimos con la información, tenemos un auditor Que es Techito Amarillo ¿Cuál es su nombre? Jorge Jara Don Jorge, ¿Usted siempre escucha el corazón? Exactamente, todos los días ¿Todos los días? Todos los días hasta la... Oiga, y don Jorge, hay gente buena Hay gente buena como don Jorge Oiga, trajo una billetera que se quedó aparentemente ayer De una carrera que hizo en el taxi Y aquí tenemos a María Lorena Mena Durán La billetera, porque está el carnet Imagínense ahora sacar carnet y todo Están todos sus documentos Están todos sus documentos Tarjeta VIP, que no la hemos ocupado Revisémosla, revisémosla No tenía un billetito para él Está la tarjeta VIP Tiene tarjeta Visa al Banco Chile Me imagino que ya dio aviso Cuenta Ruth Tiene Banco Estado, Cuenta Ruth La CMR Tiene la tarjeta del Banco Estado, CMR Y trescientas lucas dentro de la billetera ¿Tiene fotos para medir alguna cosa? ¿Cómo se llama? Lo importante ¿Dónde la tomó a ella? Pienso que a ella, a las dos niñas Yo las tomé en Maez Vergara Pero la billetera no fue en ese instante que quedó ahí Yo tomé a un joven en Independencia Y él yo lo vi que como que estaba pagando con... Sacó plata de esa billetera ¿El joven? ¿O se la peló o es la mamá la que está acá? Capaz que él se la haya pelado Y la tiró en el taxi a lo mejor Pagó y la tiró Y después no tomé a nadie más Entonces ahí de repente yo me bajé a almorzar Y cuando me tomé en el auto Miro en la sienta Mire Repitamos el nombre La billetera es una billetera azul con tachitas Una billetera ¿Qué es la tachita? 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 Esa tachita metálica Eso quiero ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Se llama María Lorena ¿Ya? Mena Durán ¿Ya? Que extravió su billetera Aquí están todos sus documentos Si usted la conoce A esta chiquilla A María Lorena Mena Durán Avísele Que sus documentos Y su billetera Estaría en Radio Corazón Así, así, así La vamos a dejar en portería Queremos ver la posibilidad Ojalá que la puedan venir a buscar Yo tengo aquí el teléfono de costuraba Tenemos Espérense ¿Cuál era su nombre? Jorge Jara Don Jorge, ¿sabe qué? Le vamos a regalar una entrada Para que vaya al Circo de los Dinosaurios A usted Tome Seguí entraba Para que vaya al Circo de los Dinosaurios Por ser buena gente Sobrino, nieto No sé si tiene De la radio también Porque a todos los cuesta Sí Esa persona no cuesta Es esperar por sus documentos Los documentos Mira, sí Principalmente Todas las tarjetas Uno las bloquea Pero el carnet Imagínese ahora Ir a sacar carnet Una locura No, es que alguna cuestión Algún gorro en la radio Tenemos que cumplir Una galleta de Julio Estar Algo Y le vamos a ponerle un tema Sí, pues de todas formas Bueno, por lo menos Está la VIP ahí también Así que ojalá Que la podamos contactar Repetimos el nombre de ella María Lorena Mena Durán Esto se llama El Taxi Vamos a averiguar Dónde está ella Hacemos la campaña Para encontrarte